Y seguimos con más de Break Urbano y aquí nos encontramos con dos grandes exponentes de la música urbana en Panamá. Nos encontramos con... Gaza Fish. Y también con... Almirante... Gaza Fish. Ellos son artistas con gran trayectoria. ¿Qué vienen a presentar hoy aquí en Break Urbano? Bueno, tenemos un tema dúo que se llama Lambón. Por eso que ella ya no lo quiere ver. Realmente no sabemos qué está pasando en la calle, pero la calle está tomando control de esa canción. Humildemente es algo sorpresivo. Lambón, lo están sonando en diferentes emisoras y ya lo tienen hasta en los carros, en los taxis. Estamos haciendo un trabajo sin querer. Algo se metió y esta canción que está llamando la atención. Ella no está por ti, ella no está por ti. Mientras tú hablas de mí, ella me busca a mí. O sea que la canción te la hicieron y quedó fue metida por todos lados. Entonces estamos dando la promo de vida a la canción para que termine metérselo como es. Tú sabes y las redes sociales hacen el trabajo también porque... Especialmente como dice Almirante en todos lados ya está y nada más tiene tres días de estar en la calle. Ella no está por ti, ella no está por ti. Mientras tú hablas de mí, ella me busca a mí. El tema habla de estos hombres que son lambones, que hablan más de la cuenta, sobre las mujeres. Tú sabes, a las mujeres siempre hay que darle su respeto. Si hubieras con una chica, tú no tienes que hablar lo que hiciste con una chica. ¿Tú me entiendes? De eso trata más o menos el lambón. Dímelo, WeWa. Deja, se habla la canción y esa razón es por la cual la canción está caminando. Porque la gente es como que se está identificando o se lo quieren dedicar a alguien que es el lambón. Y por esa razón venimos nosotros, vinimos nosotros a hacer ese trabajo. Trata de mandar mensaje. Ya tú sabes. Bueno, miren, te presenten la canción para que la gente la escuche. Vamos a ponerla porque la canción está en cover. ¿Cuándo viene el video después de todo? Bueno, el video ya se está maquinando. Ya esta semana estamos haciendo el video. Teníamos que tirar la promo como tal, pero ahora mismo viene el video para jugar. Yo, el tema nuevecito, lambón. Ya tú sabes. WeWa. What I'm saying. Miren a este, miren a este, dándose golpes en el pecho que es de un cruel. Por eso que ella ya no lo quiere ver. Por eso que ella ya no lo quiere ver. Miren a este, miren a este, dándose golpes en el pecho que es de un cruel. Ni que la puse en posición, ella ya no lo quiere ver. Ella no está por ti, ella no está por ti. Mientras tú hablas de mí, ella me busca a mí. Ella no está por ti, ella no está por ti. Mientras tú hablas de mí, ella me lo da a mí.